Música Porque el alma no encuentra flor Y la luna suplica al mar Hoy vuelve lo mismo que ayer despertaron la vida En otro carnaval Hoy otra vez se abren los cerrojos Lluvia cancina por la ciudad Nacen cantores en la vereda Y en la cantina de algún lugar Ya se va el tren Porque tus ojos lo ven Como un poema en la piel Como la aurora al cantar Urga melodía sin final En algún baldío de ciudad Caminando huellas del ayer Bateando sombras en la cima de un cuplé Vuelven otra vez a respirar Las paredes de fraternidad Abra la ventana que hay nomás Y de generar flores un coro cantando Vuelve a mi novia Pulga divina Nunca te he fallado, ya lo ves No habrá de velo sin tu pañuelo Volveré a tus brazos otra vez Porque el romance es como un soplo Pura lo que dura una canción Para encontrar tu ropa que al viento En cada invierno será mi voz Un oramento de adiós Un oramento de adiós En mi noche de alcohol Nunca llegan al puerto Ni al corazón La serenata que guardé bajo mi almohada La melodía que en mis manos escapó Son fotos viejas en las cajas de zapatos De mi murga cantando canciones diez años atrás Hoy van a abrirse las ventanas del pasado Hoy va a romperse el tiempo con otro cantar Vuelve a esta banda Servilletas y veredas Y lo que queda en el corazón Volver al viento a los abrazos a la herida A mi guarida En algún tablón Será por siempre carnaval Mi remorino Que mezcla el vino Y un nuevo adiós La trasnocha la desembarca en la barreada Por fin Por fin, por fin, por fin, por fin Por los rincones rantifusos de galera y berretín Buenas noches carnaval Te agradezco una vez más Por ser mi marido Hay cartas para la familia González Hay cartas para la familia Ramírez Hay cartas para la familia... Disculpe, no llegó una carta para mí A ver, déjeme ver ¿Cómo es su apellido, caballero? Díaz Ay, ¿usted sabe que no tengo nada para usted? ¡Sigo entregando! Hay cartas para el Juan Guillermo Hernández Cartas que no llegaron A su destino Lento camino Huelgan de tu corazón Y yo espero solo Maldiciendo nuevas lunas Repitiendo las palabras Yendo todas las mañanas Al correo de mi pueblo Donde encallan los silencios De tu amor En este correo el viento de ayer Sopla fuerte en la ventana Llegan cartas bien temprano con él Y se duermen con el tiempo Los caminantes simples viajeros Buscan buscando sueños Las cartas son su vida El buzón se nos llenó Quedan cosas por decir en este correo El viejo correo se transforma en focurrín El buzón se nos llenó Quedan cosas por decir en este correo Que tema con la educación Buscar y buscar la solución Tareas difíciles Y las haitras hay La de día a día educar Estudiantes y docentes En un mar de gente Reclamando sus derechos De manera urgente Lección de la vida Levantarse y caminar Luchar La foto de un niño fue viral Ahogado en la playa de Bodrum Difícil la cruda realidad A los refugiados no hay lugar La comunidad europea En su postura seria No podemos recibir A toda la miseria Podida ironía Y la responsabilidad ¿De quién será? Parte de la culpa Es culpa de la comunidad Y la trata de personas Más que infame e inmortal El Mediterráneo Nuevo cementerio del sol Son dos mil quinientas almas Sin poderlo cruzar Para saltar Una frontera Mierda de Dios Son las banderas Salpicón Bien rico y sin mucha vuelta Ay no más Criticón La murga está bien despierta Ya verá Salpicón Que vaya tocando plena Ay no más Criticón Pa' que lo disfrute usted Que cosa con la salud No hay tiempo para enfermarse Pedir números pa'l martes Si te dan pa'l año entrante Estuve quieto en la cama Viendo el 4 todo el día Prefiero ir a la oficina Con gripe y escalatina Salpicón Bien rico y sin mucha vuelta Ay no más Criticón Pa' que lo disfrute usted París estuvo de luto Y el dolor rompió frontera El Facebook nos sugirió Un perfil con su bandera La gente apoyó enseguida Se sumaron poco a poco Ojalá pensar en el otro No dure más que una foto A dar palo y chicote a quien corresponda No se vaya, no se esconda Salpicón, salpicón Hora de cantar la cuarenta Con el ritmo de los ochenta Criticar nuestro calendario Como aquella hamburgues en el otro Como aquella hamburgia de antaño Salpicón, salpicón, salpicón Salpicón, bien rico y sin mucha vuelta Ay no más Criticón Pa' que lo disfrute usted Tengo un grupo de WhatsApp con todo lo del laburo Y otro grupo de laburo pero solo están algunos Tengo el grupo de la murga y el grupo que se junta en el bar Con tanto grupo virtual se va mi vida en un celular Salpicón, bien rico y sin mucha vuelta Ay no más Criticón Pa' que lo disfrute usted Las madres con celular realmente nos tienen locos Te mandan el TQM y caritas con ojos rojos El otro día le pregunto Fíjate bien si apague la play Nunca entiendo si me entiende Porque ella siempre responde ok Salpicón, bien rico y sin mucha vuelta Ay no más Criticón Pa' que lo disfrute usted Facebook y sus estados Que tema tan complicado Por cada tema importante La gente escribe al instante Entre la marcha docente El fútbol y la inseguridad Con tanto pichón de facho No me da el día pa' eliminar Para el paro y chicote que corresponda No se vaya, no se esconda Salpicón, salpicón Sigo entregando Hay cartas para la familia Pereira Disculpe, no llegó mi carta Otra vez usted maestro Por favor, ya le dije que no Hay cartas para la familia López Cartas para la familia Tolerante No, intolerante señor Intolerante Pero no quiero esa carta No tolero a la gente que escribe cartas Que disfraza la hipocresía en un trozo de papel Por siempre tuya Nunca me voy a olvidar de vos Pero por favor muchachos No se tire Al son del intolerante Ay, qué tipo testarudo No tolero a las personas Que aguantan el estornudo Al son del intolerante El tipo viene salado Qué fuerte que para reyes Te vendan pasto embolsado Está clara su postura Usted no se come nada No como que las tortugas Ya te vengan rebanadas Que piensa de nuestras murgas Muchas cosas han cambiado No banco a los cupleteros Que te hablan a canariao Pero no los banco No los tolero Me hablan como si fuera a San José Y viven todos acá en San José Y viven todos en el centro muchachos ¿Sabés lo que no tolero? La gente que te llama por Whatsapp O peor La que te mandan un mensaje Y te ponen Llamame Pero llamame vos No ve que a mí no me interesa Hablar contigo ¿Sabés lo que no tolero? Cuando voy al supermercado Voy a la fiambrería A ver A la señora le digo 150 jamón Corta 230 está bien Pero señora Al final no tolera nada No tolero a los giles Que levantan centro de los cuplés Y a ninguno de ustedes Porque son todos intolerantes Muchachos Tolerantes siempre fuimos De chiquitos Tolerantes desde niños ¿Y ahora? Toleramos tantas cosas Hoy ya no somos los mismos No tolero al poderoso Poderoso Y al que siempre te echan cara Al que dice lo que gana Y al que duerme de mañana Cuando voy a hacer mi cama No tolero ese trabajo Porque la enganchó de arriba Y se me zafa de abajo No tolero al pato vica Y la milanesa al horno Se hace frita Y al que todo el tiempo Sube a los grupos Videos porno Pero tengo botica chiquito No lo tolero Tengo la foto de mi hijo Chiquito jugando con un trencito Con el tren toma Divino Y al lado tengo una foto A Ricky Martin Cuando la abrió Aparece un negro Con un trencito Hay que subir de mochila De mañana en el 300 O que me agarre diarrea Y con tos al mismo tiempo No tolero al coordinador de viajes Que increíble moraleja Esa cara de pajero Y se come a las pendejas Hay que envidiar Si voy a comprarme ropa Nunca me quedo conforme Siento la voz que me dice Cualquier consultita a las órdenes Pregunte, pregunte, pregunte Que no molesta No tolero que me presione Señor Déjame mirar tranquilo ¿Va a llevar algo o vino a bichar nomás? Me gusta esa remera ¿Está? Sí, ahí talla para mí Ya te digo Hay un S Qué casualidad Vos sos un sortudo ¿Venís a como la ropa? Justito el talla tuyo Te la pusiste como el culo Ya de arranque No, no, no No digan justa No confundan Justa con el cuerpo Por favor No se ante rajas Esto es moda Por favor Escuchame una cosa Esto cede, por favor Lo metés en la barropa Con una tapita de vinagre Y ahí te hornea O sea que te queda en tu horma Es por la comisión, flaco Sí, señor ¿Y por qué no me ha pedido Prestado 250 pesos Y no me haces quedar Como un gordo ridículo? Vaya con Dios Vaya con Dios Y al final Me llevé la remera No la pagué No tolero a la gente Que paga todo lo que lleva Hice como la vieja Juega una remera Arriba de la otra Salí corriendo por el shopping Y una cosa Te digo a todo el mundo No me compro nunca más Nada en Zara ¿Por qué? Muy larga la etiqueta Me tropecé cuatro veces Cuando salí del shopping Terminé satando la cuerda En la puerta, muchachos Hay cosas que no tolero ¿Sabés lo que no tolero? No tolero los dichos populares La frase que está en impuesta Que repite Bien de vieja chota Por ejemplo Ten la oreja colorada Están hablando mal de vos Cualquiera Dice, ¿Está rico el guiso? Mañana va a estar más rico Te pican los pies Te están por regalar zapatos Te están por salir hongo Vieja mugrienta Claro Unos champiñones así Esta me mata Te pica la teta Te la están deseando Deseando que te la laves Agua y jabón ponete Muchachos Pero es así o nada ¿Sabés lo que no tolero? No tolero la gente Que hace preguntas boluda Es clásica, ¿no? Saco de la peluquería Con el pelo rapado ¿Te cortaste el pelo? No, se me chico la cabeza Vengo con los aparatos puestos Recién puestos, ¿no? Pero te pusiste brackets No, me comió un transformer Y me picó una amiguita Pegada entre los dientes Vi a la tipa con una panza Así subiendo al bondi Muerta, transpirada, así Señorita, ¿está embarazada? No, me picó una pistola Es la que, esta Es la que está así Bostezando, ¿no? ¿Estás con sueño? No, estoy haciendo Una ópera en silencio Pero, ¿sabés lo que no tolero? Cuando tengo que llamar al taxi La mina del taxi ¿Cómo se llama? Graciela La que te atiende el taxi Me huele loco En 1-4-3-1 Pasará por usted En 3 minutos con ¿Con qué? Gracias por preferir Que me hay que hacer un ruido, mija ¿Sabés lo que no tolero en los taxi? Los que tienen una ruta chastita Que se te caen todas las monedas para abajo No tolero cuando viene alguien que dice ¿Cómo andás flaco? Te agarra la mano Te apretá todos los dedos Te pega en la espalda No tolero A los que piensan que ir al Chuy Es como ir a Brasil No tolero A los que comen fruta brillantada en Navidad No tolero A María Julia Muñoz Tocando el tamboril No tolero Que se decreten la enseñanza La esencialidad No tolero Tolerantes siempre fuimos De chiquitos, muchachos Tolerantes desde niños ¿Qué hora? Toleramos tantas cosas Hoy ya no somos los mismos Un hombre se prepara para tolerar El ser un número más En la rueda de todos los días La educación debe ser la madre de cada día Buscar caminos con la cabeza rascando vida Tener el tiempo para tenderle la mano al otro Tocar tu risa con las palabras que valen oro No confundamos educación con formar doctores Con enseñanzas informativas que están dormidas Vamos a educar más en el camino del día a día Dar por el otro sin nada a cambio Regar la vida Hay que aprender de nuestros maestros y profesores Que nunca bajan los brazos aunque el vento no aflore De los alumnos y de los padres los luchadores Que no se callan contra el gobierno que lo desplome Será que el viento me lleva a la casa de mi madre Donde el amigo bebía de nuestra misma fruta Donde los ojos y las palabras cerraban pactos Donde el abrazo llegaba tarde pero sincero Que el tiempo no nos convierta en tipos tan ermitaños Que juzgan paredes de un sillón mirando la tele Sin saber nada sobre el pasado de una persona Hay que educar levantándose contagiando aromas Este mulines de todos Vamos a encontrar la salida Vamos a educar caminando Que la vida son dos días Que la vida son dos días Vamos muchachos vamos Que hay que seguir buscando las cartas que están guardadas Busquen en las cajas de zapatos Las cajas de zapatos son las únicas que sobreviven a las mudanzas Son las que nos dicen quienes somos realmente Las cajas de zapatos siempre guardan cosas buenas Papeles, aspirinas, fotos viejas de la escuela Las cajas de zapatos sobreviven a las mudanzas Uno carga en la espalda los recuerdos y esperanzas Encontré en la caja ayer a aquella entrada Era de una semi de libertadores Ya no voy a verte aunque el alma es hincha Por algunos bobos que se dicen hinchas Las cajas de zapatos a veces se esconden cosas Canciones, risas, broncas, alfileres, mariposas Encontré el libreto de una murga vieja Bienvenido el cambio para nuestra fiesta Todos participan, nadie está prohibido Hoy el carnaval al fin es inclusivo Las cajas de zapatos siempre guardan cosas buenas Papeles, aspirinas, fotos viejas de la escuela Encontré un corcho de mi primer curda Hoy es tolerancia cero aunque dijo esturla Que para locuras una copa es nada Y hay varios borrachos que andan de sotana Encontré un recorte de tiempo de exilio Que increíble que Gabazo esté en su domicilio Hoy mira a la gente desde su ventana Pero su conciencia siempre estará en cana Cajas de zapatos nuevos De baratos todas Cuando al rato duermen penas Cajas de zapatos llevan Cosas simples partes De nuestro pasado y nuestro yo La gente no escribe más cartas No existe la coma Los puntos, los tildes Es una pregunta La gente se come el signo de adelante Sabés que no están en inglés Pero igual lo haces Ponés solamente el que va después No importa si con el otro te entendés Los pibes de ahora que abrevian todas las palabras Yo también te quiero Apura te veo Con siglas te mandan un mensaje entero Que haceñer y hoy salgo fuerte Está como quiere Con pinta no como Te mando el screenshot Búscala en el álbum que dice verano Debe estar de malla tirada en la playa Poner en la foto Emoticones, muy bien No, muchachos, emoticones no Estamos grandes para los emoticones Aparte no entendés Ponele, me llegó este a mí el otro día ¿Qué es? No sé, te estará invitando a misa Pero puede ser un choque de los cinco también Pacual A mí me tiene mal este Claro, lo que pasa es que la lengua y la guiñada Yo qué sé, euforia, alegría Para mí es el Tony Pacheco festejando un gol Claro, es que nadie entiende lo que pasa Ya llegaron los traductores Ya llegaron los traductores Traductores del corazón Vamos a evacuar vuestras dudas Y así comunicarnos mejor Somos expertos en emoticones Sabemos bien lo que quieren decir Cada carita es una palabra Que usted muy pronto va a descubrir Que sí, que sí Conversa de emoticones Bonitos y nadadores No beso los corazones Ay, qué querrán decir Parecemos pelotudos Mandamos a cada rato La cara con la guiñada Ay, que sí Si te mandan el bonito que se tapa Los ojitos con la mano siempre mata Quiere decir que se le fue la moto Te está histeriqueando No sabe qué hacer Cuando te llega el pulgar Y al lado un beso Te confunde y no sabe si date cuerda Quédate tranquilo Importa un carajo Es un modo respetuoso De mandarte a la mierda La cara con rubor Si me muero de vergüenza Contéstame ya En la crema están los dientes Así La de Tabarece La de costado Con un beso de corazón Llámame que no entiendo otra vez Porque no me escribís palabras Como alguien que tiene tu edad Sé que tomaste Sé que ya ni ves Pero no sos un bótica de diez Y si nos encontramos por ahí Y nos tomamos una fría La rambla, la plaza, en el bar Está escribiendo Ay, que me dirá Se me apagó otra vez el celular ¡Clin! Queridos montevideanos Ya que mi programa ha sido criticado Y ha sido la burla De varios programas de archivo Siento la necesidad De abandonar mi patria Para explorar nuevos horizontes Sé que todavía me queda mucho por dar Y espero que me reciban De brazos abiertos Como la diva que soy Saluda atentamente Mirta Alegra ¡Buenas noches, querido! ¡Buenas noches! ¡Sale, chiqui! ¡Buenas noches! ¡Qué linda, querido! ¡Más fuerte, querida, la musiquita, querida! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte, querida! ¡Va por arriba, querida, la musiquita! ¡Vamos en el aire, Mirta! ¡Buenas noches, querido! ¡Buenas noches! ¡Me siento en el aire, querido! ¡De lejos, querido! ¡Mua, mua, querido! ¡No me quiero agarrar ninguna peste, querido! ¡Qué lindo tener una figura Como ustedes acá en Uruguay, eh! ¿Qué le parece Uruguay, Mirta? ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? ¡Ah, dígalo! No me gustó, querido No me gustó, querido Vi mucha pobreza, querido Vi dos muchachos chiquitos Adentro de un cozo ese de basura Comiendo No, sin tenedor Comiendo con la mano, querido No me gustó, querido Vi muchos pobres Nosotros con Mauricio Tenemos un plan Para terminar con toda la pobreza ¡Bien! ¡Aplausos, querido! ¡Aplausos! ¡Vamos a terminar con todos los pobres, querido! ¡Vamos a meterlos en una cajita chiquitita Aprender un botón rojo y ¡pum! No, no, no ¿Cómo va a decir eso? ¡Está loca, crepa! Vamos a dejar 4 o 5 por barrio Para que hagan las tareas domésticas, querido Eso es recontra discriminativo Está discriminando Estoy de acuerdo, querido Te lo puede decir mi empleada doméstica 34 años conmigo, querido Con hijo, 30 años, patrona Y jamás ni un niño, no Somos como hermanas nosotros, ¿verdad? ¿Cómo que usted me dice, querida? Allá, Tere, Alá, Poró ¿Qué quiere decir en guaraní? Que yo estoy muy agradecida Por todo lo que usted me ha dado Que la verdad que Yo no sé qué estaría haciendo allá en Paraguay Estaría robando O estaría trocándome O estaría vendiendo perfumeos, cigarrillos O el famoso wiki paraguayo de Paraguay El Johnny J. Walter de etiquetar rosa Yo no discrimino, carajo, mierda Perdón, querido Que a mi programa han venido pobres Obreros Homosexuales, querido Lesbianas Y gente con otro tipo de enfermedad también, querido No, no, no Pero eso no son enfermedades ¿Qué está diciendo? Está loco usted Depende de cómo lo mires, querido Quiere hacer un programa entretenido, cultural Inclusivo Para toda la familia, querido Acá en Uruguay No, en Manhattan Por supuesto que sí, querido Bueno, porque no escucho el tono, querido Sé que aún Me queda gente que invita ¿Me puede tocar los huevos, patrona? No se puede tocar, sí, querido Sé que aún no es tarde Báille, báille, querido Para probar un choripán Sé que ese visón Es verdadero Es verdadero Es verdadero, querido Y con los años Que me quedan Por vivir No, no, no No, no, no Tengo todavía unos años, querido Demostraré Que sigo vigente en la televisión uruguaya por siempre Por los años Que me quedan Por vivir Voy a armar otro programa Que lo pasen de mañana Que dan pura cagada Que es lo mismo que la nada En mitad de gran De tener Díganme, chiquita, ¿está bien? Háblenos de contenido ¿Cuáles son sus objetivos? Que sea sano y divertido Igual que el informativo ¿Y a quién va a invitar? No lo sé ¿Me pueden ayudar? ¿La pista, querido? El Pepe Mujica Y Víctor Hugo Estarán Y un guía Tomar Gutiérrez Eso no me gusta Eso no me gusta Victoria Rodríguez O Petit Nati Está Nacho Alba de Pilar Eso sí me gusta Eso sí me gusta Bailando Bailando Termino el programa Con Máquil Bailando Comiendo Y chupando Que rico, querido Pasemos a la mesa, querido Que quiero hacer una preguntita, querido Por favor, querido Bueno ¿Qué mesaza, querido? Qué linda mesa, querido Bueno Vamos a hablar sobre las redes sociales, querido No quiero política No quiero desaparecido Ninguna boluda es de esa, querido Quiero hablar De cosas que le interesan a la gente, querido Me gusta el Facebook El Instagram El Twitter Ustedes a Twitter me muero ¿En serio? Por supuesto que Me lo dice así la grego Que yo la uso pila La retuiteo y eso Anote por ahí La chiqui del Cap La chiqui del Cap De Capricornio No sé, me lo llamó mi nieto No tengo ni idea, querido Vamos a hablar sobre el WhatsApp Sí Ustedes me dijeron que no le gusta el WhatsApp ¿No? ¿Verdad, querido? No me gusta A mí lo poco me gusta, querido No me gusta el WhatsApp ¿Por qué no me gusta, querido? Porque cambió Cambió el tema de los emoticones Y es horrible, querido Confunde No me gusta, querido No me gusta No confunde, Mirta Como tiene que ser No, no, no Producción Cartel número uno, producción Ahí está, querido Qué lindo Ahí tenés el dedito de la izquierda ¿Qué significa, querido? Ok Ok Es un muchacho que está agradecido Por supuesto que sí Los otros son iguales, Mirta No, no, querido El negro está mancando un cigarro, querido ¿Cómo va a decir eso? Bra, bra, bra Por supuesto que sí, querido Cartel número dos, producción Rapidito, querido El de Michael Phelps Ahí está El nadador El primero Es un nadador olímpico, querido ¿No, verdad, querido? Es que sí Mirta, el que es negro es igual No sé qué está diciendo No, no El negro se está escapando de Cuba, querido ¿Cómo va a decir eso? Es un indocumentado O también O también para mí Puede ser el negro Que le robó la piscina al Gucci Maldito negro ladrón Trabajé agua No, pero para guayos Que trabajamos todos día y noche Para comprar nuestra piscina Tranquila, querida Tranquila, querida Este es el cartel El del corredor Mira el rubio El sano El sano ¿Cómo el sano? ¿Cómo va? ¿Qué sano? El de la punta, querido ¿Qué sano? El sanito, el rubio Está corriendo Está corriendo por la rambla, querido Mira el negro Mira la cara del negro Mira la cara de chorro que tiene No, Mirta ¿Pero cómo va a decir eso? Mira en los ojos Mira cómo persigue al rubio Mira cómo lo persigue Lo está persiguiendo Es así No me gusta, querido No me gusta, querido Cartel número cuatro Cartel número cuatro Mira el cartel Mira la rubia Mira el estilo que tiene El porte de ese gitano que tiene Nos ponemos todos como gitano Tú que sos blanquito Vení, baila un poquito Está flaquito Está muy flaquito Baila un poquito Baila un poquito Mira la negra No me gusta No me gusta, querido No me gusta No, no, no Es muy tarra, querido Es muy tarra, querido Yo tengo una para aportar, patrones A ver, querido, dígala Para mí, el Papá Noel blanco Es el real ¿Y el negro? Y el negro fue a coche Que encontró un gorro A dentro de una bolqueta Y anda asustando a los niños Para que no le pidan Mirta, nos vamos acá Usted tiene la cabeza Bastante podrida Bastante jodida No, de acuerdo Ya lo dice mi eslogan Como te ven, te tratan Si te ven mal, te maltratan Y si te ven bien Te maltratan también Te contratan, querida Siempre compramos La misma receta Nos van comiendo Con mentiras y etiquetas Hay que zaparle A esos pseudo periodistas Que se disfrazan En papel de revistas Siempre nos gana La misma receta Esas premisas Que repiten Lo que creen Que saben algo De la vida nuestra Son solo marionetas Que repiten Y que restan Y te convencen De una vida vacía Para que puedas Conformarte Con las mías Y van soltando Algunos miedos En parlantes Y te lo venden Como si eso fuera arte Escaparle al centro Y a la mano Que te dan la boca Mantras de veneno humano Si tu corazón Necesita otra canción Que quede el fuego Dentro del poeta Y siempre, siempre Busca la verdad En tu vida Y será real, real Si tu corazón Necesita más amor Que moje el agua Y corra las caretas Y siempre, siempre Busca esa canción Real Real Verdad El mundo Lugar oscuro Penal fantasma Ciudad sin sol La rota lluvia Sin besos Los días que el alma No sucumbió Y el vaso Ya está vacío El andar de un niño Será o será Saber que este Es nuestro tiempo Para morir Me salí de la escuela Pa' juntarme Con la banda Con la banda La del barrio Que robaban en la corta Ya después Curtí la calle Junto con mi compañero Mano a mano Por la vida Rescatando mi alegría Alegría que aparece Cada vez que el vento crece Por si alguna vez Perdemos Que la vida son dos días Yo sé que estoy mal Acá hay que zapar Selva de cemento y cobre Vamos a ver Quien es más hombre Ayer le quité la vida A una piba de rebote Yo no sé cuál es su nombre Ni su edad Ni sus pasiones Arrancaba la jornada Y la cosa fue jodida Disparé sin titubear Le dio una bala perdida Hoy comparten sus estados Y comentan Y discuten Hoy desean que me muera Y que pague esta condena Vivo con la fe juzgada Que me maten No me duele No me afectan las cadenas No me tocan ni mis penas Quiero decir Lo que pienso Antes de que me deseen Lo peor de lo que hago Solo quiero estar sentado Están creando niños pobres Pero pobres de cabeza Tantos sueños en la esquina Se apagaron con sus vidas Será que la educación Y la rehabilitación Son ventanas vapuleadas Destrozadas Apedreadas Yo estoy muerto ya hace rato Esto no viene de ayer Solamente una pregunta ¿O será que el dedo asusta Quien señala a los culpables Que pidieron mi cabeza Culpables de indiferencia Que el amor no es una ciencia La vida de un pibe es vida Y en los caminos se perderá Si no rescatamos sueños Del temporal Y Díaz Todavía sigue esperando, ¿no? Y la esperanza es lo último que se pierde, mi amigo Mire, esto llegó para usted ayer Buenas noches, ¿eh? Al final llegó mi carta Y me trajo de regalo Una canción Montevideo Final del carnaval Que espera tu reencuentro Se van los días Y todo sigue igual Mis versos evocando tu recuerdo Improvisada Un poco mal escrita o maquillada No importa No importa cómo sea Mientras llegue No me importa En un sobre de algodón O en una noche de algodón Y cuando vuelvo a tu sonrisa Volveré a tus pies con mi caricia Y con eso la despedida La libertad del alma volveré a encontrar Voy perfumando los jardines Vas a invitarme a tu balcón Vas a invitarme a tu balcón para cantar Mi serenata de Jarmines Y esta canción es de los dos Yo soy la voz La de los diados La letra son la carta Que llevo hasta el buzón Y el buzón es mi corazón Corazón Te vive el final Este ruido de palabras que te nombra Cuando labras No hay más nada que te pueda regalar Que una mañana Un día de abril Entre mate de tus manos Y el perfume que el verano nos pintó Lluvías de lunes Y esperanzas desteñidas Color gris Y mientras tanto Sos el manto Que cubriendo mis heridas Siempre regalas la vida Porque vuelva un mediodía Con la que trepo a tus besos Son los días de vereda Y bicicleta Sin la rueda El mundo azul El tiempo chueco El sol salió Tu voz vio el viento Carta de amor Para mi madre La que me cuida Mi espejo ciego Quiero cantarle A la alegría Estés acá O estés arriba No va a impedir que Vuelque mi prosa En esta carta En estas líneas Te quiero mucho Vieja querida Te juro gracias a vos Mi vida es vida Ventana de los edificios Se abren cuando Ella cocina Algún tuquito Perfuma el ajo A media mañana Y en las manos El amor de costurera Porque suelta la lluvia El olor a tierra Como mi madre Y sus manos En el camino Detrás del viento Estará la vida Y en un acorde Con mil guitarras Encontraremos Algún tranvía Para jugarnos Un rato corto Me contará De las tres marías Mi cuenta cuentos Será mi amor Mi guía Pasar la vida Con tanta gana De decir Por qué esperar Por qué morir Por la palabra Con la pincha De salir Quiero un camión Cancino Viajando aquello Que no dijimos Que no nos queden En las espaldas Cartas y mandatos 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 No esperaré a que pase el tren Saldré corriendo Para ver Voy a saltar Sin tu perdón Llegaré a la estación Esa hora Esa hora Esa hora Esa hora Esa hora A los sueños Vamos a tentar No habrá lugar Para callar El camino existe Para caminar y andar Hoy me voy A buscar un sol Voy a golpeada Como mi madre Cansada y hermosa Fuga mariposa Te da y abrigo Detrás del viento Estará la vida Y está en mi piel Tu melancolía Seremos vos y yo Codo a codo Aunque la muerte Te lleve un día Siempre será Mi canción más viva Mi cuenta cuento Mi voz Mi fe Mi amiga Aunque llueva Será mi ventana de amor Será el viento que me lleva Para aquí o para allá Somos hojas de tu árbol De tu hogar Un extracto del perfume De tu flor Somos lana en la madeja De tu amor El verano Algún día llegará Las manos Las manos tu mirada Siempre arriba del sol La receta De una vieja canción Fotos viejas Mi refugio y mi sol Es la vida que nos deja al andar La certeza de que siempre estará Ese beso en la mañana Sin dormir la madrugada Hasta que canté las llaves Esperando en la ventana Sos la lluvia Que despeja el dolor Mi escalera Sos la luna y el sol Te regalo Para siempre mi voz Porque a pesar de los años Siempre estará Aguantando los pesares del invierno Recordando aquellos momentos Y tu voz Caminando por el viento Será esta muria El desempate del mismo final No hay reloj Que me apure la bajada Será eterna Con gloria de nada Hoy serás Más que nunca Tras nochada Yo te perdono Pase lo que pase Quedarán mis penas Dentro de mi traje ¿Por qué será Que me vuelve a la boca Esta loca alegría Murga tu vida La mía ¿Cómo explicar Que me duelen Los besos Como años de vida En los que no te encontré? Volver con algunos versos A la mañana Pensar que nunca Termina la madrugada Que el barrio Te está esperando Murga divina Con sillas en la vereda Besar cada febrero En otro adiós ¿Por qué será Que me vuelve a la boca Esta loca alegría Murga tu vida La mía ¿Cómo explicar Que me duelen Los besos Como años de vida En los que no te encontré? ¿Por qué será Que me vuelve a la boca Esta loca alegría Murga tu vida La mía ¿Cómo explicar Que me duelen Los besos Con años de vida? En los que no te encontré La trasnochada Pa' nosotros Es la vida ¿Por qué será que me vuelve a la boca esta loca alegría? Murga tu vida en la mía. ¿Cómo explicar que me duelen los besos como años de vida? Es lo que no te encontré. La trasnochada para nosotros en la vida. A los que están y los que fueron que hoy un día. A nuestra hinchada las palabras repetidas. De regresar cada febrero en otro adiós. ¿Por qué será que me vuelve a la boca esta loca alegría? ¿Por qué será que me vuelve a la boca esta loca alegría? ¿Cómo explicar que me duelen los besos como años de vida? Es lo que no te encontré. La trasnochada para nosotros en la vida. A los que están y los que fueron que hoy un día. A nuestra hinchada las palabras repetidas. De regresar cada febrero en otro adiós. ¡A Pablito, ahí a Pablito! A Pazoquística de Ap98. ¡A Pablito, ahí a Pablito! A Pablito, ahí a Pablito. A Pablito, ahí a Pablito... A Pablito. ¡Todo perfecto-apal Soy fan Frage! Biblito, ahí a Pablito! Gracias.